Hola familia hermosa, bienvenidos una vez más a este mi canal y su canal Dulce Hogar. Bueno, el día de hoy les cuento que por fin llegó el vídeo que tanto he querido grabar durante todos estos días que les prometí a ustedes, pero obviamente tenía que sacar el tiempo y la dedicación para que me quedara bien y bueno, estaré buscando las maneras de organizarlo porque ustedes saben muy bien de que es un vídeo que quiero hacer desde hace mucho tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan y ya sabes, te invito para que te suscribas a este canal y le des un super like a este vídeo y comentes aquí abajo qué te parecen estas ideas. Bueno, para los que siguen este canal, saben muy bien que hace poquito estuve en tiendas Dollar City haciendo unas compras para mi hogar, especialmente para el espacio de mi cocina donde me encuentro en este momento. Hace tiempo quería hacer unas compras y les había dado unos spoilers a ustedes de que iba a comprar entonces ya grabé ese vídeo, aquí les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que miren el vídeo cuando estuve comprando estos frascos. Entonces, vamos a empezar con el vídeo. Estos son los que tenía anteriormente. Estos son los recipientes en los cuales tenemos durante muchos años lo que es el azúcar, la sal, el arroz, la leche en polvo. Cuando la compramos en polvo, ahora compramos leche líquida nomás. También la colocamos en estos recipientes porque vienen de mayor a menor. Aquí tengo este otro. Y aquí tengo este pequeñito donde está la sal. Todavía está la sal allí porque pues estaba esperando el espacio para grabar este vídeo y para estrenarme los recipientes que compré. Entonces, estos los tenemos hace mucho tiempo. Yo le pongo más o menos unos 7 años creo, 7 años. Fueron comprados en el 2016 o 17 y ya llevan mucho tiempo con nosotros. Salieron bastante finos por lo que ven, vean, bastante finos. Como pueden observar, mis amores, vean, aquí les voy a mostrar la tapita. Ya está bastante desgastada. Y pues subimos mucho con la cuestión de las hormigas. Entonces decidimos hacer unos cambios y ya los recipientes que tenía como una especie de vaquitas dibujaditas, como de granja, y el color es naranja. Entonces, obviamente, pues no lucen para nada con mi cocina. Yo soy muy amante del color negro, los colores oscuros o lo que es como frascos sin ningún color. Entonces ya llegó la hora de cambiarlos. Entonces, por eso estuvimos en Dollar City comprando estos frascos que ven aquí. Son súper hermosísimos, la verdad me encantaron demasiado. Desde que los vi yo dije, estos son los que yo quiero para mí. Porque la tapita, vean, es muy diferente. Hay unos recipientes en Dollar City que traen la tapita como en metal. En metal, esos yo sé muy bien que no duran bastante porque la tapa se llena de mobo, se daña muy rápido, o sea, se pone muy horrible. Entonces yo opté por estos. Me dijeron en un comentario que la tapita también sale muy malo. La tapita de ese sale un poquito malo. Pero es dependiendo del cuidado que tú le des. Obviamente, si hay personas que tratan estos recipientes de una mala manera, obviamente no le van a durar absolutamente nada. Por eso me siento feliz con estas que compramos. Por aquí quiero enseñarles a ustedes que compramos también este que está aquí, que es un poco más pequeño. Este es especialmente para la sal, obviamente. La tapita sí es como las que ustedes me recomendaron que no fuera a comprar porque se oxida muy rápido, se oxida. Entonces, por eso quedó un poquito triste, pero ya tengo la solución. La solución que opté para este recipiente es que voy a utilizar una pintura de aerosol que es súper buena y recomendable. Más adelante les hará el video de cómo hacer para que estas tapitas metálicas no se oxiden y perduren durante mucho tiempo. O sea, no se van a dañar. Entonces, aquí adentro, como pueden ver, tiene este que es como una especie de crayón. Este también vamos a destapar ahorita para marcar los recipientes que vamos a llenar con su respectivo producto. Voy a estar llenando uno de los frascos con este chocolate express. Voy a sacarlo de la bolsita y lo voy a depositar en uno de los frascos. También voy a estar llenando uno de los frascos con estos fideitos. Miren. Súper, súper bonitos. Porque, pues, obviamente no tengo que echarlos en el momento. Entonces, decidí también depositarlos en uno de los recipientes. Y también tenemos esta que es una harina. Una bolsita de harina. Que usamos mucho nosotros aquí para hacer panquecas. Entonces, también me voy a estar echándola o depositándola dentro de uno de los recipientes o frascos que tenemos para decorar y utilizar. Para esto voy a estar utilizando esta tijerita que compré en Tienda Dollar City también para destapar, obviamente, cada uno de estos productos. Les cuento que ya están lavados porque siempre lavamos los productos. Todo lo que compramos aquí en la casa siempre lo lavamos y lo desinfectamos. Desde el COVID nos quedó esa costumbre. Entonces, vamos a... Abrir. Eso. Y voy a seleccionar uno de los frasquitos Voy a seleccionar este que está aquí. Ya están lavados, ya están limpios, obviamente. Porque, pues, mucha gente los coge. Vamos a abrir. Soy un poco nervioso para eso. Entonces, ahora sí, vamos a depositar. Vamos a echar aquí. Eso sí. Creo que va a alcanzarme para todo la harina que tengo aquí. O sea, uno ve los recipientes muy chiquiticos, mis amores, pero la verdad... O sea, no son tan pequeños. O sea, sí cae bastante... Bastante... ...contenido. Sí. Unas goticas me cayeron. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Vamos a cortar aquí ¡Uy! Y sí, lo que les dije es como una especie de crayón Voy a tocar por eso Entonces, así es como una tiza Voy a escribir aquí la palabra sal ¡Uy! No es tan fácil como yo pensé Es así, pero no ¿Dices algo? Y en este voy a escribir la palabra azúcar Bueno, les cuento que me tocó que partir la tiza y hacerle una punta porque no me quiso justificar así Entonces, aquí voy a colocar lo que es la palabra azúcar ¡Listo! ¡Tarán! Bueno, mis amores, este fue el resultado final Como pueden ver, aquí coloqué la palabra harina chocolate, porque solamente me alcanzó para esas letras fideos la palabra azúcar y la palabra sal Creo que sal tiene tilde Bueno, entonces en este espacio aquí en mi cocina, como pueden ver los estuve colocando provisionalmente porque no sé si van a estar aquí no me gusta mucho que queden al lado de la llave como pueden ver Entonces, pero pues pienso que hasta el momento los voy a dejar en este espacio aquí mientras busco un lugar adecuado para ellos Los nombres lo hice más que todo por ustedes, mis amores para que vean que se puede escribir allí pero... Lo sé, mis amores, harina lleva H, pero no me copo Siento que en mi opinión se ven mucho más bonitos sin esos nombres sobre todo nosotros que ya sabemos que va en cada recipiente entonces, siento de que no hay necesidad de ponerle esto especialmente porque fue súper complicado escribir con esto y pues esto no te va a durar mucho tiempo además, con agua se sale rápidamente esto y cuando los vayamos a limpiar obviamente esto se le quita entonces siento de que esto no hay necesidad de ponérselo ya si tú quieres colocarlo con cinta imprimir las letras y pegarla y luego pegarle la cintica por encima puedes hacerlo, claro que sí pero en mi opinión, en mi caso yo no voy a dejarle esos nombres porque pues siento de que le quitan como elegancia le quita elegancia se ve como muy infantil entonces no, pero pues me encantó vean como se ven las cositas dentro se ve súper hermoso y me encanta ver este tipo de cosas el chocolate, miren y ya saben, el precio fue de 14 mil pesos en Dollar City ya saben muy bien la sal próximamente le estaremos haciendo una transformación a la tapita para que quede mucho más fina viste, vieron vieron que una se borró la palabra ese eso solamente sirve como para una decoración nada más y bueno mis amores me encantó mucho el resultado final de estos productos me parecen muy buenos la verdad me despido hoy de mis tarritos obviamente van a servir para otra cosa pero pues ya para lo esencial y nuestra cocina pues es muy es muy elegante diría yo para tener pues esos tarritos jajaja entonces nos despidimos de ellos y bueno también me despido yo de ustedes los voy a dejar con el resultado final y bueno nos veremos en el próximo video gracias a todos los que han comentado a la personita que comentó en el anterior video sobre el florero de Dollar City me parece muy bueno que lo hayas comprado porque la verdad muy pocos, muy pocos llegaron entonces felicidades por haberlo comprado y a todos ustedes mis amores las que comentan por las publicaciones que hago cada ratito yo las leo a todas ustedes gracias por estar allí pendientes de este canal por estar dándome ese apoyo ese amor incondicional los quiero mucho y nos vemos en el próximo video vale, adiós ok mis amores si cambié la palabra harina porque la verdad se dio horrible sin la H a menos que diga harín acá sale chocolate y bueno pues ya saben que nos vemos en el próximo video suscribas, se los quiero a todos a todos, a todos